Hola amiguitas, el día de hoy vamos a realizar este pequeño moño, un mini moño súper lindo. Las lazadas son dobles, queda súper lindo, elegante, muy económico. Con estos pétalos o estas lazadas hemos armado también florecitas. Hoy les quisimos elaborar este moño para que tengan infinidad de ideas y puedan elaborar moños para vender. Materiales que utilizamos para este pequeño moño fueron los siguientes. 4 tiras de listón grosso de 4 centímetros de ancho, 9 centímetros de largo. Y para la base hemos utilizado una tira de 4 centímetros de ancho, 34 centímetros de largo. Vamos a doblar las tiras de esta manera, por la mitad. Nuevamente las doblamos por la mitad y ahí marcamos y sujetamos con alfiler, de esa manera. Luego vamos a doblar estas tiras de esta forma. Doblamos, que nos queden los dos piquitos en esta posición y cuando ya lo tengamos así, pasamos calor para que nos queden ya armaditas lo que son las puntitas. Luego doblamos por la mitad, doblamos, doblamos, aquí ya puedo quitar el alfiler y ya nos queda lo que es el pétalo para flores o moños. De esta manera van a quedar. La puedo utilizar por cualquiera de los dos lados amiguitas a la hora de armar el moño. Le va a quedar súper lindo el accesorio. Doblamos por la mitad, nuevamente doblamos por la mitad. Acá en el centro de las cuatro dobleces que acabamos de hacer o que quedan, colocamos el alfiler y aquí vamos a abrir. Volvemos a abrir a este lado. Listo. Calorcito. De esta manera, doblamos y doblamos. Aquí sellamos. Y ya nos quedan lo que son los pétalos. De esta manera. Y ahora vamos a pegar de esta forma aguja e hilo para que quede más firme, para que no se nos vayan a soltar lo que son las piezas. Y aquí vamos a pegar con silicona las dos punticas del moño. Dejamos secar y armamos lo que es la base. Cualquier base que ustedes le quieran colocar le va a quedar súper linda. El moño queda de esta manera. Lo puedo utilizar por este lado o lo puedo utilizar por este lado. Cualquiera de los dos le va a quedar súper linda. Con esta tira vamos a armar este moñito de paticas. Una sola lazada con paticas. De esta manera. Aquí calculamos el centro o la mitad. Para pasar. Untadas. Y ya que nos quede el moñito. O podemos también fruncir como ustedes quieran. Vamos a fruncir. Vamos a fruncir. Mira amiguitas. Ya queda lo que es el moñito con paticas de una sola lazada. Ahora vamos a pegarla. Colocamos la pinza. Tapamos la costura. Y ya queda un accesorio súper lindo. Se pueden colocar alguna aplicación en el centro. Va a quedar hermoso, decorado. Estas son solo ideas amiguitas. Para que ustedes puedan armar moños fáciles y sencillos. ¡Suscríbete al canal! un minuto un minuto un minuto un minuto miradita de esta manera que ha terminado lo que son los monos pequeños dobles pero lindos con pétalos de flores esperamos amiguitas que se den a realizarlo nos dejen su comentario de Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad